En el mercado de los teléfonos móviles existe una inmensa variedad de teléfonos de diferentes marcas, estilo, modelo y especificaciones. El día de hoy quiero hablar sobre una marca específica y esta marca a la que voy a hablar hoy es una de las más famosas y polémicas que existe. Como vieron en el título y en la miniatura hoy vamos a hablar sobre los iPhone y por qué razón estos teléfonos son tan costosos comparándolos con otros teléfonos de otras marcas y que tengan especificaciones similares. Hago ese pequeño paréntesis para invitarte a suscribirte a este canal ya que eso me apoyaría muchísimo, además que casi el 92% de las personas que visitan el canal no están suscritas y si realmente quieres conocer sobre teléfonos móviles y tecnología en general suscríbete al canal, salud los dejo con el video. Como ya te había mencionado los teléfonos iPhone son uno de los más influyentes que existen ya que lastimosamente vivimos en un mundo que cuando una persona tiene un iPhone y sobre todo de los últimos sube como de extracto o de nivel social ante la sociedad lo cual no debería de ser así ya que un teléfono no define la cantidad de dinero que tenga una persona. Pero el verdadero motivo por el que hice este video es porque muchas personas quieren saber por qué los iPhone son tan costosos, así que su principal motivo es su durabilidad ya que aunque no lo creas los iPhone son los teléfonos que más vida útil tiene. Mientras un teléfono Android puede tener entre 2 o 3 años de vida útil un iPhone puede tener más de 5 o 6 años. Ojo que vida útil no es decir que el teléfono funcione o no, vida útil es decir que el teléfono siga recibiendo las últimas actualizaciones y pues que siga respondiendo de excelente manera. Esto varía por cada dispositivo pero en general todos los iPhone reciben hasta la última actualización por muchísimo tiempo. Y no solo por esto, iPhone es muy costoso debido a que tiene una muy buena optimización en su rendimiento y puede dar por muchísimo tiempo un muy pero muy buen rendimiento en los juegos y las aplicaciones. Así que en resumidas cuentas, iPhone es más costoso debido a que es un teléfono que te va a funcionar muy bien para muchísimos años más y no tienes que cambiarlo tan constantemente. Así que bueno parceros hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si te gustó no olvides apoyarme con un like y con una suscripción. Ya saben que eso me motiva muchísimo a seguir trayéndoles contenido. Me gustaría que me dejaras en un comentario si consideras que un iPhone hoy por hoy es una buena compra y si realmente vale la pena gastar dinero en esos dispositivos. Sin nada más que decir nos vemos pronto en un nuevo video. Recuerda que eres bienvenido a este tocar tecnológico. Con un nuevo video. Gracias por ver el video.